¿Quieres ganar una copia de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente? Pues tan solo, tienes que estar suscrito a ambos canales y comentar en cada capítulo. El ganador se dirá al acabar la serie. Mucha suerte a todos. ¡Pero para ya, cabrón! No será... Va a ser combate doble, bro. No será combate doble, no, por favor. Va a ser combate doble. Joder, y me confunde, no. Dumpy, Dumpy, por favor, no te pegues, no te pegues, no te pegues, por favor, que mueres, que mueres, que mueres. ¡Cerdo! ¡Noooo! ¡Y me congela, tío! ¡Ya empezamos! ¡Dios! ¡Muy buenas, gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pach66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon SupernovaSan versus Locke. Chicos, después del capítulo de ayer que lo tendréis por aquí, donde nos pegamos contra Lian y Jota sufrió un poquito de más. Hizo la de la guarra de bajarle la precisión, la verdad, como una ratilla, como la buena rata que es. Y hoy tenemos que luchar contra esa chica rubia que está haciendo malabares con la Pokébola, a ver cuántos Pokémon tiene y a ver lo que nos hace. Y yo creo que nos va a dar tiempo a llegar a la prueba. Jota dice que no, a ver lo que pasa. Yo creo que no, pero bueno. Chicos, Pachi no lo ha dicho, pero sufrí de más, no solo por hacer la guarra y tal, perdí a Popio, chicos, perdí al Starter. Bueno, chicos, ahora mismo vamos 2-1 en muertes, pero vamos 1-0 en Rift. Ya sabéis, la primera Rift que tuve en el primer capítulo. Así que nada, en el capítulo de hoy, eso, intentaremos llegar a la prueba. No sé si nos dará tiempo, nosotros vamos a ir jugando y lo que surja. Chicos, antes de comenzar, es el primer capítulo que grabamos pre-primer capítulo de la serie. Y solo podemos decir una cosa, que es gracias, chicos, o sea, está siendo espectacular. Es increíble, tíos, o sea, hemos llegado a la meta. Hoy se sube el episodio número 2 y ya hemos llegado a la meta de 200 likes, o sea, una maldita locura, de verdad, muchísimas gracias. O sea, pedimos 200 likes en el primer capítulo y llegó en menos de 24 horas, o sea, una auténtica barbaridad, chicos, de verdad. Muchísimas gracias, espero que no decaiga el apoyo, espero que todo el mundo esté dejando like, comentarios, sobre todo para el sorteito, chicos, que os gustan, que os gustan las cositas gratis, chicos, el sorteito de Pokémon, de los remakes de cuarta. Así que, Jota, nos dejamos de tonterías, yo no hice ningún cambio en el equipo, bueno, tú sí, porque te murió el starter. Cambié a Piplu por Samuel, básicamente, y bueno, lo visteis en el episodio de ayer, pero bueno, ahí está. De hecho, no hice ningún cambio que ni curé al equipo, así que... Así que, pequeño corte, y vamos contra la chica. Vale, venga. Bueno, chicos, antes de ir contra la chica, deciros que nos dijiste en los comentarios que las megaevoluciones no las podríamos tener hasta el postgame, pero que se puede hacer una triquiñuela para poder tenerlas antes. Si vemos que los entrenadores la tienen, porque yo creo que las tienen, según nos habíais dicho también, nosotros usaremos la triquiñuela para tener megaevoluciones y estar a la par, chicos, solo es eso y ya está. Así que, bro, ¿estás? Sí, ya estoy, ya estoy hablando con ella, venga. Vale, yo le estoy hablando, bro. Uf, a ver, a ver. Vale, dos Pokémon, dos Pokémon, está bien, está bien, está bien. Un, dos. Un fanfi. Un fanfi. Vale, vale, el... ¿Fanfi? Ya. Ah, vale, 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 ok. Uf, pues cuidado que tengo al Grimer, ¿eh? Me cago en la puta. Vale, nivel 15. Me voy a quedar, ¿eh? Le voy a hacer mordisco. Vale. Vale, canto helado. ¿Qué cojones? Hostia, a mí me he ido con terra temblor. ¿Canto helado, va? ¿Que voy con dad? Canto helado es de prioridad, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Y es de tipo hielo, claro. Bueno, yo voy a sacar a mi todopoderoso Fulfro, que está siendo el dios del bloque. Y que se encargue, bro. De verdad, ojalá te lo maten, tío. Yo creo que... Contra... ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? No quiere saber lo que tiene. ¿Qué tiene? Contraataque. ¿Qué tiene contraataque? Pero no te ha matado. Le voy a hacer ataque a arena hasta pasado mañana, ¿eh? Vale, vale, vale. Gracias por avisar, bro, porque ahora mismo voy a cambiar. Hostia, contraataque. Va con contraataque. Vale, vale, eso es una barbaridad, ¿eh? Sí, pega el doble, ¿no? De la fuerza con la que le pegas. Sí, y es tipo lucha. Ah, que es tipo lucha. Pero no va con... Mátalo, mátalo, mátalo. Madre mía, me va a hacer... No, terra temblor. Vale, terra temblor, me hacelo. Vale, vale, lo aguanto muy bien. Es que Reda es una barbaridad, lo que aguanta. Que me baja la velocidad, vale. Tiene cabeza... Lo matas... ¡Dios, se queda un PS! ¡Oh, te trocede! Madre mía, joder. Reda está loco, ¿eh? Tío, qué suerte tienes con el maldito perro, de verdad. Cantolado, por favor, no me peguen mucho. Con el furro, tío. Dai, aguanta, dai, aguanta. ¡Dios! ¿Cómo pega? 24 PS, maquita. Hombre, claro, teniendo cantolado no te va a hacer terra temblor. Pues me ha hecho terra temblor al principio. Cuidado, ¿eh, bro? Dime. Furret. ¿Furret tambor? Con giga impacto. Con giga impacto. ¡Dios! ¡13 PS! ¿13? ¿Cómo pega con giga impacto? Que va con giga impacto, pero qué lucro es... Pero, tío, ¿qué es esto? Eh... ¿Qué hace giga impacto? No me acuerdo. Eh, creo que al siguiente turno lo tiene que... No ataca. Vale, vale. Tiene que descansar. Tiene que descansar. Vale, cuida... No, no, no me la voy a jugar, ¿eh? Lo cambia, lo cambia. Es que a lo mejor aquí hacen la trampa, ¿eh? ¡Lol! ¿Qué va con desenrollar? ¿Qué coño? Mátalo, por favor, mátalo, mátalo. Y encima golpe crítico. Mátalo, por favor, mátalo, mátalo. Vale, vale, vale. Voy a sacar a Demon, por si... Es que no me la voy a jugar, ¿eh? ¿Demon quién es? Demon es el bicho este, Roca. Es que como hagan la trampa de que no tenga que descansar... Vale, vale. Necesita recuperarse. Bien, bien, bien. Vale, cambio de free. Y impacto otra vez. Demon lo tiene que aguantar. Es tipo Roca. Demon, aguantas, 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 aguantas. Joder. ¿Cuánto? Me mata de otro. No, pero me mata de otro. Me jodas. Una... Hazle cuatro, mátalo. Va. Hazle otro, otro. ¡Vamos! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Vamos! ¿Te lo cargas? ¡Qué suerte! ¡Dios! Higa impacto. A ver cuánto le quita. Bro, bro, bro. Higa impacto quita muchísimo, ¿eh? Joder. Y tanto que quita... Me ha dejado a Teo, que le pega no eficaz, le ha dejado a 10 PS. Ah, lo paraliza. Vamos, let's go, let's go, let's go. ¿Cómo pega? ¿Pega muchísimo? A ver, no me lo cargo, no me lo cargo, no me lo cargo. Es que no me lo voy a cargar. Voy a morir, voy a morir. Venga, chicos. ¿Qué frase os gusta? ¿Qué frase os gusta? Hemos venido a jugar. Vamos allá. Impactrueno. Te utilizo impactrueno. Impactrueno. A ver si se lo carga. ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Está afuera. ¿Lo mataste? Sí, sí, sí. Está afuera, está afuera. ¿A Furret? Sí, a todo, ya está, ya está. Ya me he acabado con la modelo. Tengo los huevos aquí, chicos. Me cago en la vida. Bro, vamos a curar, ¿no? ¿Qué impacto? ¿Un Furret cogía impacto? ¿Qué es esto, bro? Nada, bro. Empieza... Vale, vale. Empieza potente el capítulo. Chicos, vamos a curar y volvemos. Bueno, gente, ya fuimos a curar después del casi destrozo. Vale, hay un niño ahí, bro. A ver. Pero este se puede saltar. Bro, lo vamos a saltar. Yo paso totalmente a tomar por culo. Ya lo he saltado. Vale, ahora hay que ir a la playa de aquí de la izquierda. Sí, sí. El abuelo este nos va... Joder, otra charlita, de verdad. Que es que cualquier NPC nos suelta charlita. Ah, vale. Ah, perfecto. Que se lleva un corte, dice, ¿no? Sí. Que se lleva un corte guapo, ¿no? Pero bien guapo. Vale, vale. Recluta. Aquí viene, bro. Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. Ah, perfecto. ¿Combate doble? No será... Va a ser combate doble, bro. No será combate doble, no, por favor. Va a ser combate doble. Oye, me parecen muy asquerosetes como bailan, eh. Ahí... ¿Qué hace? Ah, le van a pegar al Mantine. Bueno, no le van a pegar. Le van a bailar delante, que es peor. Miradlo. Yo prefiero que me peguen una tunda. Mira, mira, le están bailando delante, que es peor aún. El Mantine arrancándose los ojos, eh. Prefiero que me den con dos giga impactos, tío. Ah, no, no quieren pelear, eh, bro, tranquilo. Ah, vale. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Pelear? ¡Ah, me cago en la puta! Que he hablado con ellos así... Vale, vale. Pues no he cambiado de equipo, pues nada. Vale, eh... Vale, tiene tres el de la derecha, eh. Y abre con Carbaña. Vale, al 17. Uf. Al 10... Hostia. Eh... Este es el 16. Bueno, GG, chicos. Colmillo hielo. ¿Va con colmillo hielo? Sí, el Cajaño. Mierda, me mata, eh. Para, 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 para. Chirrido, chirrido, me baja la def... Me va a reventar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Colmillo hielo. Que no me, que no me congele, por favor. Y me congela, tío, ya empezamos. Ya empezamos, tío. ¿Pero qué es esto? Ya empezamos. Bro, bro, bro. Va con piel tosca y casco dental. ¿Qué? ¿En serio? Me ha quitado 12 PS de una, tío. Ah, entonces con qué le pego. No le puedo pegar por nada. Qué puta, loco. Vale, Carbaña ya es tipo siniestro. Eh, sí, es tipo siniestro. Creo que sí, creo que sí. Me suena que sí. Es que no puedo sacar a Javi, que tiene colmillo hielo. Me hace por cuatro. Qué enfermo. Y Arreda tampoco, porque si tiene piel tosca y casco dentado, me voy a matar. Vale, pero te he quitado. Ah, de locos. Vale, voy a sacar a Hazmin y le voy a hacer bostezos. Yo creo que si te lo cargas de una, te quita poquito, eh. Yo lo intentaría con el pelo. Pero no me... No, no, no me lo voy a jugar. ¡Dios! Es que me congela, tío, de verdad, eh. ¡Cómo pega! ¡Joder! Ahí está, colmillo hielo. Hazmin, aguantas bien. Vale, me hace un crítico, de verdad. Esto es increíble. ¿Qué mierda sabe? Venga, bostezo. ¿Qué vas a sacar ahora? Yo ya me he desechado. ¡Ah, claro, que tiene mordisco! ¡Soy retrasado, Hazmin! ¡Cinco PS! ¡Cinco PS! ¡Dios! ¡Claro, que tiene mordisco! ¡Claro, claro! Sí, te lo he dicho y pega muchísimo. Vale, Arreda, tú lo aguantas bien. Joder, ¿cómo pega tanto el Carbaña este, bro? Bueno, es que es un problema, eh. Eh... Está muy cheto, está muy cheto. Bro, va, eh... ¡Dios! Después va con Drowsy. Le meto la drenadora. Vale, lo mato, pero... Me dejó Arreda hecho mierda, tío. ¡Punta pie! Con la piel tosca y el casco dentado de los cojones. ¿Qué infierno va a ser esto? No, ya lo está haciendo, bro. No te equivoques. Joder. Vale, Drowsy es el tipo psíquico, ¿verdad? Solo. Sí, pero claro, podría sacar a... A Grimer, pero lo tengo en la mierda. Vale, voy a sacar a Javi. Vale, vale. Joder, joder, joder. Lo que pega, tío. ¡Qué asco! ¿Quién Drowsy? Va con psico onda. Vale, le voy a hacer el viento a fiago. Me mata, me mata, me mata. ¡Hipnosis, vale! Falla, menos mal, coño. Me falla una hipnosis. ¿No es tanto le quito? ¡Junta pie! ¡Dios, no le quito nada! Pero si es súper eficaz. ¡Qué asco, tío! ¡Anulación! Me cago en psico. Y me has dicho que va con hipnosis. ¡Qué cerdo, tío! Y con anulación, tío. Y con anulación, nada. Venga, venga. Pero no has podido atacar, ¿no? No, que te ha anulado. Sí, el primer turno, sí. Si corra, a ver cuánto me quita. Pega mucho. ¡Qué cabrón! Vale, no, lo aguanto más o menos bien. Me anula, me anula. A ver si le cae un crítico. Con boca afilada. No, si le cae un crítico ahora lo mato, ¿eh? No me hagas hipnosis, no me hagas hipnosis. Falla la falla. ¡No me falla, hijo de puta! Nada, vamos a subir. Joder. Espera, bro. ¿Sabes que después nos toca contra el siguiente? Vamos. Espero que no. Me lo estoy oliendo todo, tío. En plan, sin dejarnos curar seguramente, ¿eh? ¿Sería? Pues rip. Bueno, pues no pasa nada. A ver, a ver, Dompi, aguanta, aguanta, aguanta. Joder, me confunde. No, me... Dompi, Dompi, por favor, no te pegues, no te pegues, no te pegues, por favor, que mueres, que mueres, que mueres. ¡Cerdo! ¡No! Murió Dompi. Se ha quedado tres peces. Murió. No, 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 no. Tres peces. ¿Tres peces? ¿Tres peces? Tres peces. Ay, mi corazoncito. Yo no estoy para estos trotes, tío. Vale, ¿me despierto? Vamos, mátalo, mátalo. Mátalo, por favor, mátalo, mátalo, mátalo. No, se queda un PS, tío. Y me acierta otra hipnosis, tío. ¡Qué asco! Joder, coño. Tiene 60 de precisión, tío. Y me acierta dos. Qué asco de Dendrousi, de verdad. ¡Vení, PD! No, no, vení, PD, desenrollar impulso. No, por favor. No, 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 no. No quiero más. Oye, ¿funciona? Si le doy a huir, ¿puedo huir? Sabes que va a tener impulso, ¿no? Seguro y desenrollar. Y le he sacado... Joder, ya. ¡Cola veneno! ¿Cómo cola veneno? No estoy envenenado. Javi, aguantas, Javi, aguantas, 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 aguantas. Y me confunde. No te pegues, Javi. Vale, vale, vale. No, no, Javi, no te pegues, no te pegues, Javi, no, 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 no. ¡Oh, oh! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¡Dios! ¡Moría, eh! ¡Moría, bro! ¡Sería 10 PS! ¡Oh! Pero, ¿qué es esto? ¡Ah, me venena! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Bro, bro! Vale, me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso. Ya está, ya está, hasta luego. ¡Ah, no, no! ¡Que queda el otro, bro! ¿Qué otro? ¿Que habían dos? ¿Y no te deja curar? No lo sé, acabo de terminar, ahora te digo. ¿Bro? Me cago en la puta madre que me parió. ¡Bro! ¿No nos dejas curar? No. No te creo. ¿Tiene tres Pokémon? ¿Un Patron? ¿Pero de qué van? ¿De qué van, tío? ¡No te creo, no te creo! ¡No nos dejan curar! ¡Te lo juro! Bro, yo rape, ¿eh? ¿No oí yo? ¿Qué coño si...? Nada, es broma, bro. ¡Ah, vale, 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 coño! Se ha mirado, se ha mirado, se ha mirado. ¡Ah, nos dan un agua fresca ahora! Después de que nos pegas la tunda. Perfecto, muchas gracias. Vale, yo creo que me lo paso, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Rodillo de púas, lo aguantas bien, lo aguantas bien. De no... Joder. Y me retrocede, tío. Pues no, no me lo voy a pasar, ¿eh? Tan fácil. Ah, por qué te lo pasaste. Es que me metió tóxico, tío. Y va con cola veneno. ¡Dios! No sé qué hacer. Me la voy a jugar. Es que me retrocedió, si no lo mataba, tío. Es que me retrocedió, tío. Tengo que dejar morir a Demon. Descanse en paz. Pedrada. Y lo evita, no me lo creo. No me lo creo con 90 de precisión y lo evita. No me lo creo, tío. Y no moría, se queda 4 PS. No, pero muere por el veneno. No. Se queda 4 PS, o sea, lo mataba. Primero me retrocede. Y ahora evita en la pedrada con 90 de precisión. Hostia. Genial. De locos. Verdaderamente genial, tío. Nada, tengo que dejar morir. De verdad, finalmente sí. Hombre, es que si le meto una super poción no me va a valer para nada. Tengo que meter una super poción a Furfrow. Demon. Campeón. Gracias. Campeón. Descanse en paz, bro. Descanse en paz. Ahí está. No llego de púas. Nada, increíble. Increíble, tío. Increíble, de verdad. Increíble. No me jodas, tío. O sea, primero me retrocede. Y después fallo la puta pedrada, tío. Espectacular, de verdad, ¿eh? Dios. Rodillo de púas. A ver, a Furfrow le tiene que quitar poco. Tengo el pelaje recio. Vale, bien. Y me retrocede otra vez, tío. ¡Para! ¡Pero para ya, cabrón! Dios, quiero matar a Arrancarte la cabeza. Aplastarte como un bicho. Verás que me retrocede otra vez, ¿eh? Uy, hostia. Qué risa. Menos mal, coño. Menos mal, joder. Me duele el esternón, tío. Y no lo mato. Y sé que no uses poción, por favor. No uses poción, por favor. No usa poción. No me retrocedas. No me retrocedas. No me retrocedas. No me retrocedas. ¡Vale! Joder. Joder, el escolife, el benife de Demier. Porque tengo que tener siempre mala suerte. Bueno, bro. Nos hemos deshecho ya del team Skull, por lo menos. Venga, vamos a seguir. Bueno, gente. Claro que nos olvidábamos. Aquí en el cementerio podemos capturar. Así que ya dejé al cuerpo de Demon en el PC. Y metí a nuestro Ekans, a nuestro Gútico, que tiene intimidación. Y al 22 evoluciona ya Ekans. A Arbok, perdón. Así que lo podré llevar a la prueba. Así que perfecto. Tiene deslumbrar, chirrido, picotazo venenoso y mordisco. Y lo bueno es eso, que tiene intimidación, que es una habilidad muy, muy chetada. Así que, bro, vamos para el cementerio. Capturamos dos Pokémon de ruta. Perfecto. Y cuidado que hay entrenadores por aquí, ¿eh? En serio, estoy yendo lento porque estoy viendo muchos objetos que quiero. Buah, no, no. Pero ese objeto no merece la pena. Venga, cuando quiera, bro. Cuidado, bro, que hay entrenadores locos por aquí, ¿eh? Vale, vale. Eh, sí. Yo estoy, ¿eh, bro? Vale, vale, yo estoy moviéndome ya. Venga, primer Pokémon de ruta. Ahí está. ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Me gusta mucho! ¿Qué te salió? Un Jamasque. Ah, a mí un Puget. Es bueno también. No, es una mierda. No, no me gusta. Ok, gente. Pues Pokémon capturados. Puyena y Yamax para Jota. Mi Puyena se va a llevar el mote de Yael. Y mi Yamax se va a llevar el mote de Morato. Un saludito, Pablo. Y un saludito, Yael. ¿Cómo se llama el tuyo? Morato. ¡Un saludito, Morato! Venga, bro. Vamos a poner el segundo Pokémon de ruta. Venga, let's go. Segundo Pokémon. Vamos por ahí. Segundo Pokémon de ruta. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Murkrow! ¡Guzzly! ¡Murkrow! ¡No te mueras, Murkrow! ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Joder! El Murkrow lo va a tomar por culo. Seguro que tenía bromista, coño. Bueno, pues yo he capturado a Gasly, así que le voy a llamar Carmen. Así que un saludito y bienvenido al equipo. Bueno, gente. Pues vamos a avanzar un poquito. Que en teoría tenemos que llegar al centro Pokémon de esta ruta. Y ahí podemos comprar objetos curativos. Y después de eso ya podemos ir a la prueba. Que lo haremos en el capítulo de mañana finalmente. Porque en este juego cada combate te dura 40 minutos. Así que ahora volvemos, chicos. Bueno, gente. Pues ya compramos los dos objetos curativos que nos pertenecen por entrar a este centro Pokémon. Y lo vamos a dejar por aquí porque mañana se viene, bro. Primera prueba de Pokémon dominante. ¿Qué ganas tengo? Y tengo bastante. Pues yo no. Yo tengo miedo, ¿eh? Bro, hay que ir con ganas, coño. Así que, chicos, nos vemos mañana. Mañana, ¿no? Sí, es mañana, es mañana. Nos vemos mañana en el canal de J, chicos. Con la prueba de Liam de la Cueva. Del... No, Sotobos, que se llama. Cueva Sotobos, que creo que se llama. Contra... Creo que son Yungos en este juego. Eh, nos pusiste en los comentarios. Creo, eh... Que no me gusta que lo hagáis porque prefiero que sea sorpresa. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Creo que está sobre el nivel 24. Así que levelearemos a todo... A todo el equipo. Y mañana se viene primera prueba de Pokémon dominante, chicos. Así que, bueno. Creo que el capítulo quedó bastante chido hoy. Con ese puto combate contra ese Benípede de mierda. Y esto va a ir cada vez a más, chicos. Así que ya sabéis. No os despeguéis de la serie porque se viene una serie muy, muy chida. Así que, chicos. Como siempre. Si habéis llegado hasta aquí. Dejad tu pedazo de like en la descripción. Y sin más. Nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal!